Ningún día nace para ser olvidado, de eso nos encargamos nosotros. Isidro Romero vive en la memoria de un Barcelona inmortal. Lo que lleva uno en la vida y en su corazón es haber estado tantos años y haber disfrutado con tanta gente que hicieron Barcelona en aquella época y que lo siguen haciendo hoy día. Pero ya era hora de reunirnos, toda la historia para poder recordar todas las hazañas y la historia que vivimos en conjunto. No todo el que se va regresa, ni todo el que llega permanece. Mira, yo creo que trabajé con un gran cariño por esta institución, por una gran afición y sobre todo por mis jugadores que lo llamaba siempre mis muchachos. Con Romero en Barcelona hubo horas de fútbol sublime y alucinante. El presidente fue un coleccionista de hazañas. ¿Qué le quedó pendiente? La única parte que siempre digo y lo mantendré toda mi vida es que no pudimos ser campeones de América. Yo creo que hubiera sido una de las mayores satisfacciones de nuestras vidas, no solamente mías, sino de todo lo que hacemos Barcelona, de los jugadores, de la afición, del público y de todo el Ecuador. En el fútbol el jefe crea miedo y un líder confianza. Un jefe culpa, el líder corrige. El jefe lo sabe todo, un líder pregunta. Isidro Romero en su liderazgo le hizo bien al fútbol.